Cuba, barco, política, fidel, calento, trabajo, paz, vida. Sí, sí recuerdo mucho de los objetos de mi infancia. De hecho, todavía me acuerdo, vamos, todavía vivo con ellos en la cabeza. Los juguetes, la mayoría los hacíamos nosotros mismos, ¿no? Con pedazos de corcho, pedazos de madera. Los 70 de Cuba están marcados por estas guerras, por la guerra de Angola, por la guerra de Etiopía. Siempre en casa tuvimos miedo que a mis padres lo llamaran a alguna de estas guerras, ¿no? Era un poco militar el asunto, llegabas por la mañana, se cantaba el himno nacional, se decían cosas patrióticas. Si tú ves algo de Corea del Norte, hoy por hoy estás mirando un poco cómo era Cuba en los 70. Toda esta infancia, toda esta juventud, obviamente tiene un peso tremendo en el trabajo que yo hago. A principios de los años 90, cuando Cuba decidió tomar el camino de la ortodoxia comunista, se establecieron muy claras las líneas rojas para los artistas. Muchos artistas de mi generación nos vimos en la laboriosa misión de seguir diciendo lo que queríamos decir, evitando la censura en Cuba. Esto es el juego del ratón y el gato. Toda la producción simbólica de mi generación está llena de metáforas. Hay una lección tremenda en el trabajo de los carpinteros que yo sigo articulando y es que mi trabajo sigue siendo trabajo tremendamente colaborativo. Yo pienso que el trabajo de arte no se hace de manera escondida, individual y aislada. El trabajo de arte es un trabajo colaborativo donde se involucra mucha gente en esta práctica. El trabajo de arte no se hace de manera escondida.